La Pantoja Pues casi todo Pues muchas gracias y hasta mañana Que entre Pilar Rubio Venga, rapidito No hombre, que llevo toda la mañana preparando esto No puedo ir, hombre Venga, no me puedes echar Es verdad, no te puedo echar Pilar, echa a Ángel Ángel, ¡cura! Pero que no es cosa mía, que está hablando todo el mundo de La Pantoja En serio, pero si hasta... Mira, mira la portada La portada del país, mira, pero si hasta el país Mira, cuatro columnas Cuatro columnas de La Pantoja, si hablas de ellos no voy a hablar yo Está bien, Pilar, suéltale Loca de los huevos Bueno, si se pone tonto me llamas otra vez Vale, Pili, gracias Pero si yo soy el primero que está harto, ¿vale? Del temita De hecho no somos los únicos que estamos hasta los huevos Si hay más gente Ayer en Aquí hay Tomate, por ejemplo Descubrimos a una mujer que piensa como nosotros Ya verás, mira No, no, cinco minutos Voy a hablar en el programa de la televisión Es una famosa cantante que está adentro Es importante para nosotros No, pero es no... No, tú tienes que entendernos Nos vivimos aquí Esta es mi propiedad ¿Esta es mi propiedad? No, no, loca Aquí es mi propiedad, ¿ok? Muy poquito Bueno, pues se lo entiende Sí, pero muy poquito Entiende nuestro trabajo Pero esta no es la casa de Isabella Pantoca Es ahí Sí, sí, va de ojo El coche, ahí Estamos en la calle Pero es que sin esto no podemos... Esta es la calle No, no, no Esa es mi propiedad Disculpe, disculpe Vale, la street es esto Vale, pues nos ponemos aquí en la street Esta es mi propiedad De aquí a aquí Es mi propiedad De aquí a aquí ¿Cómo defiende la propiedad? ¿Cómo defiende la propiedad? Te digo una cosa A mí me encantan los ingleses Porque se encienden lo justito O sea, quiero decir Piénsalo Piénsalo La señora lleva Con todos estos delante de su casa Lleva un montón Un montón de días Dando por culo Y lo único Lo único que hace la señora Es encenderse En plan Venga, hombre Lo único que hace la señora Esta señora Esta señora Llega a ser mi tía Que es de Almería Y te aseguro Te aseguro que a Luis GT Primero le abrocha bien la camisa Y luego le mete una hostia Que le arranca la cabeza Eso A mí, mira Lo que me sorprende Es que con los aficionados Que son los del tomate A subtitular todo lo que dice todo el mundo No hayan subtitulado lo que dice la señora Ah, bueno, no, vale Pero eso No, porque lo que dice la señora Lo sabemos gracias al programa Por la mañana Pero vamos a ver Esas imágenes no son del tomate Las imágenes son del tomate No, hombre Eso es una vecina de la pantoja Lo que dice una vecina de la pantoja Es de todos No es del tomate Es de todos ¿Vale? En fin También, también Inés Inés tenía esta mañana las imágenes Y gracias a ellos Sabemos lo que dijo la señora Mira Quita esto Na arriba Eso es la calle Espere 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 No Esta es mi Probabilidad Bueno, a ver, ese inglés, ese inglés atalado. ¿Qué decía? Dejadme tranquila, iros de aquí a los 15 minutos. Y algo más, Jesús, y algo más, y algo más. Se refirió a su vecina, se refirió a su vecina como vieja vaca gorda. Efectivamente, es una vieja vaca gorda, dice esa vieja vaca gorda vive ahí enfrente, Isabel Pantoja no vive aquí. ¿Que esa gorda vaca vieja se haga cargo de su problema? Vaya rebote, ¿no? Y vaya modales. Sí, 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 hombre. La señora, piensa que la señora está bastante harta, incluso empujó a un cámara de televisión española y esta mañana, esto es verdad, esta mañana han dicho en el programa de Inés que la van a denunciar. ¿Qué dices? O sea, no me lo puedo creer, o sea, te dan por saco toda la semana y encima te hacen perder una mañana yendo al juzgado. ¿Para esto quiero vivir yo? De todos modos, los programas del corazón siguen hablando de Isabel a pesar de que lo único que tienen son cosas así. Vecinas que se quejan, o fans que van a llevarle a la Pantoja regalos como este. Hace cuestión de 10-15 minutos ha entrado una fan, pues la verdad que se ha metido con nuestra compañera, con Lidia. Y sobre todo a lo largo del día de hoy es eso, muchísimos fans. ¿Y qué ha dicho? ¿Cómo dice Lidia? ¿Qué ha dicho? ¿Es la del globo? ¿Algeciras? Sí, la del globo. Esta señora ha podido entrar y después, bueno, otra de las noticias es Kiko, el hijo de, bueno, Paquirín, como lo conoce todo el mundo. Hoy está muy entretenido porque, bueno, han venido tres amigos a verlos. La verdad que los tres amigos no han podido entrar por la casa, han tenido que entrar por el jardín, porque no sé si la madre no quiere que entren por la casa. Y ahora mismo se encuentran en la piscina, ¿no? Los cuatro, pues muy divertidamente, ¿no? Pues animadita la cosa afuera por todos los periodistas y dentro por lo que dices también. Paquirín está en la piscina con sus amigos. Menuda noticia tiene el freak de la lancha, ¿no? Sí, ahí notición, está ahí con los amigos en la piscina. Yo creo, yo creo que está claro, o sea, el problema es que yo creo que ya no confían en Diego Arrabal. De hecho, en Solo que hicisteis tenemos las imágenes del día que Diego Arrabal regresó de la boda de Paulina y fue degradado a reportero de Puertas. Vamos a verlo. Ya está. Ya era hora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Me has traído buenas fotos de la boda? Sí, sí, son buenísimas, buenísimas las fotos todas, buenísimas. Diego, aquí no se ve nada. Ya, es que tienes que comprender que es muy difícil, es muy difícil hacer las fotos. Pero vamos a ver, me pides un helicóptero, luego una lancha y me traes estas fotos, que no son fotos ni nada, bueno, son fotos porque le dices tú, porque yo no veo... ¿Esto exactamente qué es? Esto, no sé. Ah, sí, mira, mira, esto es que casi me estuve a punto de caerme del helicóptero, ¿eh? Y se me disparó la cámara y esto son las hélices en movimiento. Mira, Diego, creo que vamos a tener que cerrarte el grifo, ¿eh? Hombre, no, no, no me digas eso que yo tengo que comer o algo, hombre, por favor. Mira, lo único que se me ocurre es que te quedes aquí y si entra o sale alguien, pues nos avisas. ¿Qué le acuerdo? Lo que sea, yo hago lo que sea. ¿Seguro? Un micro o algo, ¿no? A ver. Vale. Solo si entra alguien importante. Solo si pasa algo gordo, yo... Sí, 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 sí. Si no, nada. Para chorradas, no nos llames, no pidas paso para chorradas, ¿vale? Bien, entendido. Venga, vale. Bueno. Este globo, este globo para Isabel. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Paso! ¡Paso! ¡Darme paso! ¡Que tengo una noticia importante! ¡Paso! 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 Diego, ¿qué quieres? Que tengo aquí una señora que ha traído un globo. Este tío es tonto. Este tío es tonto. ¿Qué pasa? A ver, eh... No, 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 mira. Que yo necesito... ¿Necesitas comer? Pues hala, coge y vete para allá y dile a acabar de mi parte. Vale. ¿Y usted, señora, quiere ganarse un sueldo extra? Pues hala, aquí, en la puerta y si pasa algo me avisa, ¿vale? Pobrecito, eh. A mí, de verdad, pobrecito Diego, a mí me da un poco de penilla y todo. Penilla, de penilla. De todos modos, la historia con la señora del globo no acabó aquí. Diego, Diego... Claro que no acabó aquí, si sigue en el croma. Diego llamó a la señora, sí. Diego llamó a la señora para que le dijera a Lidia lo que pensaba de ella. Mira. Y Lidia Lozano, haz el favor de dejar ya a la pantoja tranquila. No la machaques tanto. No, no la machaquéis. Es dejarla, que el juez es el que tiene que decir las cosas. Porque tú, cuando te pasó el caso que te pasó, no te gustaba que te estuvieran machacando. No te tuvieran, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Mañana lo aceptamos. ¿Eh? A ver, cuando yo me tiran... ¿Qué hace la señora? ¿Qué hace la señora? Está pidiendo que le aplaudan los tejidos. Ah, vale. Bueno. Bueno, primero, muchas gracias por ser tan educada. Porque siendo fan de la pantoja y hemos visto estos fans, pues la verdad, le agradezco mucho la educación. Cuando yo metí la pata, por supuesto, que tuve... Yo sé lo que está pasando en la pantoja, pero yo lo pasé, pero fatal. Y lo aguanté. Y hay cosas que esta señora tiene que declarar ante el juez. Y es lo que yo expongo en A Tu Lado todos los días. Bueno, pues gracias, gracias, te digo una vez, gracias a esto hemos descubierto que el final de Lidia Lozano está cerca. ¿Sí? Sí, piénsalo. Antes Lidia se enfrentaba a gente como Albano y ahora se enfrenta a señoras con globo en forma de estrella.